Muy buenos días amigos de Sentido Común, nos encontramos transmitiendo totalmente en vivo desde el sector Laguna Florida del municipio de Altamira, a las afueras precisamente de este cárcamo de operaciones del ACOMAPA, aquí en el fraccionamiento Laguna Florida del municipio de Altamira, donde vemos que están brotando aguas negras dentro de este cárcamo, sin que hasta el momento personal de la dependencia municipal de la ACOMAPA acudan a realizar trabajos para evitar mayor contagio. Y cabe señalar que ahorita con esta pandemia del COVID-19, los olores son insoportables dentro de los domicilios de los habitantes, de los ciudadanos, como pueden ver, la fuga del ACOMAPA de aguas negras acudan a una cierta distancia de estos domicilios, y pues claramente termina, como dice, en frente de los domicilios, por lo tal ya los drenajes de la misma ciudadanía, de los mismos habitantes han empezado a colapsar, y como les repito, nos encontramos aquí en el fraccionamiento Laguna Florida del municipio de Altamira, de donde la ACOMAPA, pues tiene esta etapa de porquerías, se puede llamar de aguas negras, de aguas residuales, sin que hasta el momento apuran a darle mantenimiento o apuran a resolver esta problemática. Los olores para los vecinos de este sector, Laguna Florida del municipio de Altamira, cuya es insoportable, y pues aquí, aquí están las imágenes, como pueden ver, y precisamente se puede notar este tipo de foco de infección, que se pudiese registrar aquí, en este fraccionamiento, por los fétidos olores de la ACOMAPA, que llevan realizados aquí. Bueno amigos, hasta aquí el reporte, y esperamos que el ACOMAPA, que tome cáncer en el asunto, ante esta problemática, ante esta situación, que viven habitantes del fraccionamiento Laguna Florida, aquí en el municipio de Altamira. Nada más, que pasen muy buenas tardes, les he informado de la zona sur, José Juan Tomás. Bueno amigos, muy buenas tardes, disculpen, hace un rato tuvimos una falla técnica, pero ya, ya pudimos tomar la transmisión. Les comentaba, nos encontramos en el fraccionamiento Alejandro Briones, aquí en el municipio de Altamira, donde, pues, vecinos, habitantes de este sector, denuncian los insoportables olores emitidos por parte de una inmensa fuga de aguas negras, ubicada aquí en este sector, sobre la calle Piña y Lirio, aquí en el fraccionamiento Alejandro Briones. Señala que ya llevan dos meses con esa inmensa fuga, pero hace aproximadamente dos semanas esta fuga había sido, pues, amitigada, había sido un poco controlada. Sin embargo, desde hace dos semanas, los trabajadores de la Comapa realizaron trabajos de excavación sobre este punto, volviendo a retomar la fuga que, que vamos a ver, corre por más de dos cuadras de este fraccionamiento, y, pues, los rétidos olores son insoportables para los mismos habitantes, para la misma ciudadanía, para los mismos residentes de este sector, del fraccionamiento Alejandro Briones, aquí en Altamira. Ahí están llamando para la Comapa, para que tome cartas en el asunto, y como vemos, efectivamente, Comapa hizo trabajos de excavación para la instalación de nubos, como los que andan haciendo, pero, pues, deja este otro problema, que es las aguas negras, las aguas residuales de parte de la Comapa y sus trabajos inconclusos, como siempre. Y, pues, ahí el llamado para Alejandro Monge, que es el titular de la Comapa Altamira, aquí en este municipio, donde los vecinos, pues, hacen el llamado realmente a la ciudadanía para que acuran, acuran, donde la ciudadanía les hace el llamado a la Comapa para que acuran a dar solución a esta problemática de aguas negras. Ya llevamos una cuadra, llevamos una cuadra, y estas fugas de aguas negras siguen corriendo, siguen latentes, vamos a avanzar a otra cuadra, ya vamos a llegar a la segunda cuadra, y, pues, la fuga de aguas negras no cesa. La fuga de aguas negras, vemos, siguen corriendo, y, pues, vecinos han tenido que poner trampas de arena, han tenido que poner grava, ¿para qué? Para evitar que, precisamente, a que la fuga siga corriendo, y, pues, que esto se vaya a convertir en un problema mayúsculo, en un problema de mayor impacto, una situación, pues, aún así que más gravosa, ante esta problemática, esta contingencia de aguas residuales. Y, pues, les repito ya, eh, una, dos, la tercera cuadra, y la fuga de la comapa continúa, la fuga de aguas negras sigue, y, pues, aquí, aquí el llamado que le hacen los vecinos a la comapa para que atiendan a esta, esta fuga, aquí en este fraccionamiento de Alejandro Briones en Altamira. Les repito, no hay nuevo, ya señalan vecinos que llevan dos meses con esta fuga, eh, estos los dieron a conocer detrás de cámaras, afuera de, de cuadro, y, pues, señalaron que sí, 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 son soportables los olores emitidos de parte de la comapa, eh, de parte de esta fuga de aguas negras por trabajo de la comapa, y, pues, sí, sí es algo insoportable. Un, dos, tres, cuatro, casi cinco cuadras, amigos, eh, seguidores de sentido común. Cinco cuadras abarca esta fuga de aguas negras de donde empezamos a transmitir, que es la calle Lirio, entre Piña, y, pues, ya estamos llegando ahora sí que casi, eh, en otra, al otro punto del sector, a otro punto del fraccionamiento. Y, pues, la fuga de aguas negras continúa hasta este punto. Y, pues, como pueden apreciar, es este punto, la problemática, donde se puede concentrar toda la, 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 la suciedad, todo lo, lo desastre de la comapa. Cinco cuadras abarca esta calle, desde la calle Lirio, entre Piña, de este fraccionamiento, Alejandro Briones, aquí en Altamira. Y, como vemos, pues, aquí, aquí está la alcantarilla colapsada. Es ahí el llamado a la comapa Altamira para que tome cartas en el asunto y, pues, deje, deje de evadir su responsabilidad de mantener sana esta, este tipo de, de trabajos, mantenerlos al cien los drenos pluviales. Bueno, amigos de Sentido Común, hasta aquí la información. Que pasen muy buenas tardes. Les he informado desde la zona sur de Tamaulipas. José Juan Tomás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!